This could be us, so back to what I would say This could be us, take us Que onda amigos, que onda amigos, como están? Los saluda su compa adictos a la spinball Amigos estamos de visita en la maquina de 5, 6, 7 bolas La maquina azulita Vamos a apostar nada mas 700 creditos Y vamos a ver como nos va Vamos a estar realizando nada mas apuestas por 5 Y ojalá y nos vaya chido Kinga su madre ya se nos fue un por 6 Pero ahorita le vamos a dar por 5 amigos Solamente 700 creditos o 350 varos Mandamos los primeros saludos Un saludo a Santiago Portilla A Joby Esparajas, Isaac Guerrera, Carlos Pérez, Axel Iván Suárez Amigos Un saludo a todos ellos Ojalá y salga algo chido amigos Porque la neta, la neta Si han visto mis videos anteriores Me han dado una arrastrada Que como no tienen ni idea de esta maquina amigos Bambi con esa 11 Con esa 12 Ay papá pensé que si iba a la 12 amigos Pero ni modos Vámonos con otro jueguito Y ahora si le cambiamos a por 5 amigos 11 y 12 La neta no me vas a tentar Y voy a seguirle dando por 5 nada más amigos Cámara nada más con un Estados Unidos ahí Y unos coreanos Y unos coreanos Las 6 Son buenas Ahí está la 7 Chiquita Mami se fue hasta allá Vamos a comprarle una amigos A ese 8 Ese bonus O esa 13 Lo echamos chulo pero Se fue para allá Se fue para allá Cámara Vean como está Se está moviendo bien cabrón amigos Ahí está la 8 chiquita No mames Que hasta la 14 Hay que comprarle la 7 Para la 8 Ahí está chiquita Por lo menos Hasta el último se fue a meter Pero ya alcanzamos a salvar amigos Esto es todo Vámonos con esa 9 En Corea hay unos argentinos Ahí está la 9 chiquita Mames que la 5 Dale la 2 Se puede perfilar alguna de otras banderitas chidas amigos Entra esta bonus Podemos armar a lo mejor Inglaterra junto con Argentina Pues parece ser que va a ser Corea con Estados Unidos Cámara Es Estados Unidos amigos Vamos a buscarle a la 11 Si no mínimo se mete a la 6 Y buscamos esas Coreas también Mames ahora si ya se va a meter ese bonus Ni pedo Si hasta ahí le dejamos Vámonos con otro jueguito La 10 Nos dio las mismas amigos Lo más es que quiere que le exprimamos una de esas banderitas chidas Estaba bueno ese bonus Hasta la 5 La 4 chiquita Ni por donde le vamos a dar Se fue a la 3 Pues vamos a comprarle una amigos Chingue su madre De una vez Se fue a la 8 Caramba Ni modos amigos Pues vámonos por unos juegos pesados de una vez Todo o nada amigos Vamos a ver Vamos a ponerle por 10 De una vez Y ya con eso nos vamos a despedir Porque la neta Si no le damos en la madre Luego luego amigos Así Casi casi ahorita Si es de la suerte Pues ya valió madre esto La cámara se quedó en la 12 Amigos Ahí está buena esa 8 Vamos a buscar a lo mejor Ese bonus es a 4 O es a 10 No mames Se quedó la 9 Ni pedo Vámonos con otro jueguito más amigos Caramba Vale ya está a las 6 amigos Se está perfilando en Corea Y vamos a ver si se arma Ya estaba la 9 Acá a las 5 La 5 chiquita No hay bronca La 10 también 12 Va Se está sumando eso amigos Que entrara la La 9 Y después nos vamos por esa 2 Ahí está la 2 chiquita La neta si me da tentación Pero la vamos a dejar hasta ahí amigos Y bueno amigos Mejor la neta Me retiro Me llevo sus 40 baros Aunque sea 40 baros 20 baros Y nos vemos hasta el siguiente video amigos Ya saben amigos Apoyen con su like Hasta ahí nos acabe de dar esas monedas Porque luego hay máquinas que no traen nada Y ya digo que si amigos Y bueno amigos Les voy mostrando las monedas Y una máquina de 5 baratos amigos Ya las despido Nos vemos hasta el siguiente video